En la toma de protesta de Carlos Salazar Lomelín, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional 2019-2020, se hizo mención que afectar la economía de las empresas es afectar la economía del país, por lo que Miguel Ángel Lemos, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Quintana Roo, aseguró que es un compromiso del sector empresarial fortalecer la administración en turno para ayudar a que los proyectos existentes generen un incremento en el Producto Interno Bruto. Ante el panorama económico que se vislumbra por la cancelación de múltiples proyectos que estaban ya contemplados de la administración anterior y la incertidumbre en el contexto macroeconómico, no le queda otra al Consejo Coordinador Empresarial del país de que fortalecer los proyectos ya existentes y al presidente de la República a arroparlo, para que busquemos lo mejor para generar un Producto Interno Bruto que otra vez vuelva a subir. Se estima un crecimiento del 1.82 máximo y a veces se está tirando a la baja, pues le toca al sector productivo impulsar, generar más empleo, inversión para volver a remontar el crecimiento de México. Creemos firmemente que el sureste mexicano y Quintana Roo en particular se está viendo favorecido dentro de todas esas nuevas decisiones de la cuarta transformación por el hecho de dos grandes decisiones. Una, el Tren Maya, que a pesar de todas las controversias que puedan existir, si es rentable o no es rentable, tan solo el hecho de que se esté mencionando Maya, Tren Maya en la zona, nos genera la atención del mercado y la inversión se va a hacer. Dos, la Secretaría de Turismo en Chetumal es un factor que va a detonar una ciudad que necesita una reactivación económica. Comentó que el crecimiento de Quintana Roo sigue a pasos acelerados. Una prueba de ello es la creación de los complejos hoteleros en la zona continental de Isla Mujeres, donde se vislumbran de 10.000 a 15.000 cuartos de hotel para este año, donde se propone crear un plan de sustentabilidad en estos proyectos. Ahora bien, el crecimiento de Quintana Roo sigue a pasos acelerados. Lo estamos viendo con la creación de muchos más cuartos hoteleros en la zona continental de Isla Mujeres, se estima un crecimiento de 10.000 a 15.000 cuartos más. Crecimiento que viene acompañado de tecnología de punta para buscar la sustentabilidad de esos proyectos en cuanto a su infraestructura, a su generación de residuos sólidos o líquidos, y en cuanto a su impacto al medio ambiente. Y asimismo, en pláticas que he tenido con los propietarios de esos hoteles, están generando nuevos mecanismos de promoción y publicidad para atraer más mercado a Quintana Roo, en específico aquí a la zona de Cancún e Isla Mujeres. Entonces, vemos con buenos ojos estas inversiones, vemos con buenos ojos el crecimiento, hay que ordenar, hay que ordenar la ciudad. Añadió que los propietarios de estos hoteles además están desarrollando nuevos mecanismos de promoción y publicidad para atraer más turismo a Cancún e Isla Mujeres. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.